Encontramos con más en la revista para hablar de la situación jurídica de los ex concejales que suspendieron a los denominados disidentes el año 2011. Para hablar del tema nos acompaña Angélica Zapata, ex presidente del consejo municipal. Muy buenos días, bienvenida a la revista. ¿Fueron notificados finalmente o no? Buen día, sí fuimos notificados pero con la resolución que emite el fiscal departamental donde revoca la resolución que emitió la directora funcional de la investigación que fue del mes de marzo del año 2015. Y hemos sido notificados, por lo menos mi persona, el 10 de junio del 2016 nos enteramos de que después de un año se ha desenterrado, desempolvado esta investigación y el fiscal departamental ha decidido que continúe la misma. ¿Cómo lo toman? ¿Por qué observa este detalle? Bueno, observa este detalle porque ha estado desde el mes de marzo que emite la fiscal del 2015, la resolución ha estado más de un año en manos del fiscal departamental y después de marzo, abril, mayo, junio, un año y tres meses, es decir, 15 meses después, recién conocemos lo que estábamos investigados de que se ha revocado la resolución. ¿Eso le genera susceptibilidades? No susceptibilidades, pero sin embargo venimos reatados a una investigación que no corresponde a vida cuenta que nuestros actos han estado enmarcados dentro de lo que manda la norma. Supuestamente más bien es porque no acataron una resolución del Tribunal Constitucional que era de rehabilitarlos como concejales. En algún momento la resolución del Tribunal Constitucional a que se refiere don Oscar Vargas fue imperativa y nos dijo restituyan a don Oscar Vargas. ¿Qué decía? La resolución dice, consideren la solicitud de restitución de Oscar Vargas en la primera sesión que ustedes convoquen, esté o no esté dentro del orden del día. Obvio, y como no correspondía a su restitución es que le denegamos. ¿Bajo qué argumentos no correspondía? En primer lugar, todo el procedimiento administrativo ya estaba fenecido, no tenía, o sea, había el señor Oscar Vargas seguido el procedimiento y había concluido el procedimiento. En segundo lugar, el Tribunal Constitucional en ningún momento le dijo al Consejo Municipal de Santa Cruz restituya porque le corresponde. Consejo Municipal reúnase y vea si corresponde o no corresponde. Entonces, vimos que no correspondía porque ellos estaban suspendidos justamente porque cuando se los suspendió existía la normativa vigente. Y no correspondían porque ellos estaban dentro de un proceso con una imputación. Ahora que fueron notificados, ¿cuál será la defensa? Bueno, esa es una estrategia legal de cada exconcejal porque ya la mayoría no estamos en ejercicio de las funciones. Y veremos cada uno qué es lo que va a determinar en cuanto corresponde a la suscrita. Tengo mi estrategia de juicio que voy a plantar. Se presentará. Correcto, siempre he dado la cara, aquí estoy para dar la cara. No he cometido ningún hecho delictivo. Quiero decirle a mis hijos y a mi familia que estén tranquilos porque mi persona ha actuado siempre en el marco de la ley como abogada que soy. ¿No se presentarán en bloque como los concejales de aquella época que determinaron en conjunto esta decisión? ¿Cada uno asumirá su propia defensa? Bueno, eso todavía no lo hemos determinado. Sin embargo, cada uno ahora que está en funciones diferentes, yo creo que por estrategia debe buscar un abogado para que le vaya a asesorar. Sin embargo, los siete que hemos sido notificados, los siete debemos presentarnos. Hacer conocer que con la imputación que tenemos conocimiento por los medios de comunicación no hemos sido notificados. Pero en cuanto se nos notifique y la juez pueda señalar día y hora para la audiencia de medidas cautelares, ahí también estaremos presentes. ¿De qué delito se los está imputando? Bueno, se nos está supuestamente imputando por desobediencia a resoluciones en acciones de defensa y de amparo de inconstitucionalidad. ¿Y qué tipo de sanciones tienen estos delitos de ser encontrados culpables? Bueno, la sanción, según el artículo 179, es de seis meses a seis años de privación de libertad. Sin embargo, quiero decirle que no existe ningún riesgo procesal de ninguno de los siete exconsejales que pueda determinar una detención preventiva. Y la fiscal, por lo que conozco de los medios de comunicación, tampoco ha solicitado la detención preventiva. Esto es una aclaración que hago porque en un medio escrito salió de que se había solicitado la detención preventiva. Sin embargo, las medidas sustitutivas, conforme al artículo 240 del Código de Procedimiento Penal, son el arraigo, la presentación cada 15 días ante una autoridad y dos garantes personales. Este retraso de 15 meses, me decía, desde que fue revocada este rechazo hasta que fueron notificados ustedes, ¿es parte diaria de la retardación de justicia que hay en el país o usted ve motivaciones oscuras entre medio? Bueno, es parte de la dilación de la justicia innecesaria porque estamos reatados a una investigación la cual debería haber concluido hace 15 meses atrás. ¿Eso se puede cuestionar ante el juez que lleva adelante esta causa? Claro, se puede cuestionar. Es una estrategia de juicio que cada uno debe llevar adelante. ¿Qué dice la agrupación a la que han representado ustedes? Santa Cruz para todos, la presidenta Angélica Sosa, Percy Fernández, el alcalde, ¿han hablado con ustedes al respecto? Con la suscrita no han hablado. Sin embargo, tengo entendido que el alcalde Percy Fernández, como siempre, y la arquitecta Sosa están dando el apoyo a los que hoy también son sus concejales. De eso, que no quepa la menor duda, me imagino que el apoyo siempre va a estar latente y subsistente. ¿Cómo podría modificarse el escenario político de ser ustedes o los actuales autoridades concejales en estos momentos que también fungieron en la anterior gestión culpables? Bueno, no podemos hablar todavía de culpabilidad en atención a que recién va a empezar la investigación. Tenemos seis meses desde que nos notifiquen. ¿Pero podrían ser suspendidos ellos que están en función pública? No, porque ya la normativa justamente fue cambiada. Y mientras no tengan una sentencia ejecutoriada no van a poder ser removidos de los cargos que hoy ocupan. Si es que la justicia determina más adelante que estas personas, estos llamanos disidentes, no debían ser suspendidos, ¿qué tipo de resarcimiento se les debería dar? Bueno, eso lo determinará el juez cuando concluya el proceso, ¿no? Porque con esto estamos abiertos a que pueda darse un sobreseguimiento o pueda aperturarse un juicio oral público y contradictorio. Si es que llegáramos a un juicio, será el juez el que determine. Sin embargo, creo que no ha lugar a ningún resaltimiento porque se ha cumplido con la normativa vigente en la época en que fueron suspendidos. ¿Qué le dice a los exconsejales llamados disidentes que en su momento también se sintieron perjudicados por el accionar de ustedes como concejales? Bueno, ellos están en su derecho. La constitución política del Estado claramente establece que todas las personas que vean vulnerados sus derechos pueden acudir y hacer uso de todos los recursos, ¿no es verdad? Entonces ellos están en su derecho y veremos qué es lo que dice la justicia. Sin embargo, yo quiero manifestar que la población esté tranquila porque ninguna de las siete personas que en ese momento fungimos como concejales hemos encuadrado nuestra conducta a lo que ha dicho el Ministerio Público. Perfecto, muchísimas gracias por esta entrevista. Nos mantendremos entonces a la fecha y hora que se determine para la audiencia de los exconsejales y actuales autoridades municipales que están implicadas en este caso. Continuamos.